Hola mi Yare, tantas cosas podría escribirte, tantas cosas podría redactar, tantas cosas por contar, pero hoy gracias por haber dicho que si, que si quieres casarte conmigo, Yare prometo amarte y respetarte hasta, hasta la muerte, prometo permanecer junto a ti en las buenas y en las malas, prometo entregarte mi alma, prometo ser tu mejor amigo, novio y esposo, prometo amarte con todo mi alma, toda la eternidad, gracias por estar aquí, te amo por siempre. No hay amor sin admiración y yo te admiro a ti, sin conocerte me transmitiste confianza, sabía que podía contar contigo incondicionalmente, Al paso del tiempo pasaron los años y aquí seguimos en un nuevo camino, pero siempre tomamos de la mano, quien dicen que los tiempos de Dios son perfectos y vamos sin prisa y sin miedo, construyendo nuestra propia historia, porque tú y yo, juntos somos uno solo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.